¡Para que orgánza! ¡Sheila Aguilar es la siguiente participante de Lomas del Migrador! ¡Bienvenida! Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. ¡Qué linda que es! Había una vueltita para los muchachos. Mirá lo que es, Sheila. ¡Ah, me encanta! ¿A qué te dedicas? Soy manicura. ¡Manicura! Uñas esculpidas. Un beso a todas mis clientitas ahí de las uñas que se hacen. Bien, ¿con quién viniste? Vine con Dayana, una amiga, y Ariel, un amigo. Y te vamos a hacer el aguante con ellos entonces. ¡Dale! Vos, mi amor, a cantar. ¡Sheila Aguilar, de Lomas del Migrador, se presenta en este fabuloso certamen que es Pasión Canta 2015! ¡Sheila, bienvenida! ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Nerviosa? Muy contenta de estar acá. Siempre hay un poco de nervios, obvio. Bueno, ¿cuál es el artista tropical que tenés como referencia? Ángela. ¿Ángela? Me gusta mucho. ¿Y qué nos vas a cantar? Hoy voy a cantar Perdón, Perdón de Hash. Perfecto, te escuchamos. Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así, y si tenías ojos eran para mí, discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mí, te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, hoy te pido perdón, por haberte confiado sin dudar mi corazón, entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos, perdón, 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 por crearme esta falsa historia de amor. Perdóname por ti. Y te pido perdón, 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 perdón. Por haberte confiado sin dudar. Perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón, trabajé a mi corazón, perdón, 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 perdón. ¿Viste que a veces puede ser que uno lo transmita? La verdad que espectacular. ¿Quién es tu ídola en la movida tropical? Ángela. ¿Ángela? Claro, sí, claro. Así es a vos, así. ¡Ah! Esa mujer con actitud, ¿viste? Como es la reina. Me encanta, me encanta. Qué bueno, qué bueno. ¿Y a qué te dedicas, Sheila? Soy manicura. ¡Manicura! Hago uñas esculpidas, así que cuando quieras, Rosita. ¿Vos sabés que necesito que me... Los pies, no sé, me da un poco de miedo tus pies. Las patas las tengo media, ¿viste? Como garras. Sí, sí, las tengo. Son preciosas. Un poquito de grama. 45, calza Rosita. Qué lindas piernas. ¿Viste? ¡Upa! Le están mirando las piernas a Rosita. ¿Querés que me vaya o me voy? No, quedate. No nos molestás. No, la estamos naceando mucho. Quedate ahí, Barbie. Quedate ahí que no nos molestás. Si querés ver, no pasa nada. A mí no me molesta. Qué horror. Che, Sheila, ¿y sos de cantar profesionalmente? Sí, canto, canto un poco, sí. Sí, me encanta. ¿Algún tema de Ángela, por ejemplo? Qué ganas de escupirte la cara. Qué ganas de arañarte con ganas. Qué ganas tengo de herirte. Sabías que te amaba. Qué ganas de escupirte la cara. Es lo que siente mi alma. Es tan amargo el veneno. Me mataste por la espalda. No. ¡Bravo! ¡Qué sorpresa! Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Apretamos un botón y vos apareces. No me lo puedo creer. Perdóname, pero voy a contar algo. Me llamaron, yo estaba en el camarín ahí con el aire acondicionado. Gracias a Dios. Veníte corriendo, dale. Vine corriendo, casi me maté ahí. Pero bueno, entendí enseguida lo que tenía que hacer. Gracias, mi amor. Recién nos sacamos una foto en el camarín. Así que bueno, mucho éxito. ¡Me voy, ché! Muchas gracias. ¡Me voy, me voy, me voy! Buena suerte. Adiós, adiós, adiós. Que te vaya bien. Que te cuide Dios. Genial. Nos vamos a ver en un ratito nada más y felicitarte porque el martes vas a estar grabando. Le contamos a toda la gente que se engancha el martes. Ángela Leiva va a estar grabando nada más y nada menos que con Lucía y Joaquín Galán. Con los Pimpinela. Les mando un beso grande a los Pimpinela. La verdad que son un amor de persona los dos. Ahora pobre Joaquín, ¿no? Porque ya a Lucía le grita que en los shows en vivo es terrible como las mujeres se posesionan cuando a Lucía le grita a Joaquín. Ahora dos. Ángela. Le voy a dar con un caño, pobre Joaquín. Pero bueno, la canción se llama Son Todos Iguales. ¿Y para vos es verdad eso? ¡Juzgate! ¿Quién es que te lo diga yo? ¡Chau de boche! Unos grosos los Pimpinela, increíble. Gracias, buenas tardes. No, con los grosos no. Gracias, nos vemos en un ratito, Ángela. Los grosos no, Pimpinela. No, los Pimpi, los Pimpi. Los grosos. Los grosos. ¡Qué sorpresa! Yo te cambiaría el nombre nada más. ¿Cómo me pondrías? No sé, otro nombre. ¿Por qué no te usas? ¡Chaila me da muy atrola, Chaila! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, Rosita no! Tienes razón. Rosita tiene razón. ¡Dale, Rosita no! ¡Que venga la Sheila! ¿Puedo discriminar así? Todas las Sheila... Todas las Sheila bailan en árabe también. No, pero a mí... ¡Eh, la Sheila! ¡Vení, Sheila! ¡Vení a cantarte y nos dimite! Y yo digo... Escucha. ¡Eh, vamos la Sheila! Y dice la palma de todos los... ¡Eh, vamos la Sheila! ¡Eh, vamos la Sheila! ¡Eh, vamos la Sheila!